Hoy me levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Que mierda recordarte No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardo tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes como estoy, también donde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Ya, 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 ya Comenzó la rumba mamacita Ya, ya, ya Señorita, señora Mire que está pasando las horas De seguro esta noche se enamora A mí me le corro Le tome y se ahorro Llama a mamá pa' que le cante la boda Por si quieres regresar Ay, hombre Aquí te voy a esperar Ya, ven y ven Mamita, ven Ya, ven y ven Aquí te voy a esperar No hay una fórmula No hay una fórmula No te vayas lejos No hay una fórmula No hay una fórmula Pa' olvidar tus besos No hay una fórmula Pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste tú No te vayas lejos No te vayas lejos